antes de todo aquí me presento Silvely Pota Pumbana pertenece a un miento de sí defensor de derechos humanos este lugar vive una persona no se encuentra ahí y yo quería firmar el lugar donde convive un lugar que esto es una ruina total esto es un desecho es muy grande lo que se ve es un desecho y lo que realmente yo les he demostrado a ustedes es que esto es una pobreza muy baja que hay aquí en la isla de Cuba es lo que hay y es lo que sigue habiendo en listos lugares Silvely Pota Pumbana pertenece a un miento de sí pertenece a un derecho humano muchas gracias hermano miento de no le puso es lo que se ve es lo que se ve y es lo que se ve Gracias.